El Jani 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 Prendetelo 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 Mantenerlo underground Mantenerse leal al pelotón Aunque sean pelotudos Mas de dos vos sabes quien soy No hace falta explicación Copias de la expiación se fijan de lo que hago Me dan las armas pensando que yo soy un tarado Lo que no sospechan es que juego con el diablo No se jugar pero siempre salgo ganando Me felicita y me dice el principe del hardcore No porto raices porque quiero que crezca un árbol Seco para que se poseen los cuervos Blanco dejo como ejemplo A tantos capos muy opacos Puro rap Vive se puse en el declive La sigue el que sobrevive Sobrevive el que se adapta Mira como matan a todas las cucarachas Pero como siguen aca y yo con mi rap ostacha Descopa los pibes pero critican los cules Vos sabes que estoy escalando montañas Derrotos cristales Mas vale que ya no me preocupe por el de al lado Me llevo mas bien con los de afuera que con los que conocen mi apodo Maldito desde la cuna hablando entre jaurías Que flayan jamas conocer la jaula Gente junta Si ni sabias que mi chica no te mira Si no que de vos se burla Puta En mi mundo sos una criatura Puta No me des la mano cara dura Puta Si vieras lo que yo vino hablarias pavadas en tus temas Puta Ya ¡Gracias por ver!